Mucha atención que la Fiscalía de Buenaventura ha manifestado que al parecer existe una banda delincuencial dedicada al abuso de menores, la cual prácticamente está plenamente identificada. El cuerpo técnico investigativo de la Fiscalía indicó estar tras las pistas de varias personas que han cometido actos de violencia sexual contra menores de edad. Hemos logrado mediante labores investigativas lograr la identificación de muchos de estos sujetos responsables y por parte de los fiscales han emitido y con base en el requerimiento realizado a los jueces de garantía se han logrado emitir unas órdenes de captura las cuales estamos llevando a cabo. Manifestaron que este delito ha venido incurriendo con frecuencia en diferentes barrios de la ciudad y en su mayoría son cometidos por familiares de los menores. Son los adultos los que más están cometiendo este tipo de conductas contra los menores de edad y contra otras personas, son los mayores de edad y desafortunadamente también hay que decirlo son muchas veces las personas familiares o personas cercanas a los menores. Dijo que ya se tienen un registro de por lo menos cinco personas con nombres y apellidos al igual que la dirección de los barrios donde residen, pero no dio más información para no alterar la investigación. Mucha atención que tenemos información de última hora respecto al caso Lopera. Hemos conocido que lasimosamente el abogado defensor del licenciado Lopera acaba de renunciar porque ha recibido una serie de amenazas en contra de su vida. Como se recuerda, el caso Lopera tiene expectativa a toda la ciudad y a todo el país para saber su desinlace. Eso ocurre justo cuando han aparecido una serie de rumores respecto a que Lopera no tiene nada que ver en ese asunto y que ya se habla definitivamente de una especie de complot en contra del licenciado, lo cual incluso ha originado a una especie de propuestas consistentes en la construcción de una serie de cartas y comunicados para apoyarlo en este difícil momento. Esto entonces cobra mucha fuerza con la renuncia que acaba de hacer el abogado del licenciado Lopera, que manifestó que ha recibido una serie de intimidaciones en contra de su vida por estar actuando en defensa del ex secretario de gabinete de la alcaldía de Buenaventura, lo cual corrigina lógicamente expectativa respecto a lo que va a ser el desinlace de este importante y conmocionante caso.